Quiero aprovechar este momento para agradecer públicamente al profesor Víctor Manuel Ucetich, como saben hoy se tomó la decisión de que no siguiera con nosotros, agradecemos infinitamente todo lo que nos dejó Víctor a lo largo de estos más de dos años de trabajar con nosotros, los logros deportivos, la formación de jugadores y bueno, a veces el fútbol tiene estas situaciones y simplemente desearle a Víctor éxito en lo que venga y reiterar el agradecimiento que tenemos por él, para todos, el equipo tuvo momentos buenos durante el partido, otros creo que Alebrijes tuvo mejor posición de pelota y tuvo buenas aproximaciones, al final creo que se define de muy buena manera ese contragolpe para ganar el partido en un partido, reitero que fue difícil porque Alebrijes jugaba bastante bien al fútbol. En la otra pregunta que me haces, por supuesto hay un análisis profundo, hay una valoración, no nada más de un último partido, de una situación, sino hay una valoración de un trabajo, de una tendencia, de una situación de continuidad de resultados, reitero no fue una decisión fácil porque estamos hablando del entrenador más ganador en la historia del fútbol mexicano. La decisión es tomada con base en un análisis, con base en un profundo análisis de lo que se ha venido dando, no nada más es un resultado, dos jornadas, es un análisis que se hace de más atrás y por supuesto, como te digo, la decisión es pensando en que se puede generar un revulsivo en cuanto a fútbol, en cuanto a resultados y esa es la situación que nosotros pensamos como directiva, que este cambio puede beneficiar al equipo y mejorar su funcionamiento dentro de la cancha. Mañana en Querétaro se ampliará la información de los pasos a seguir en materia de cuerpo técnico. Gracias por ver el video.